La gente me odia, la gente cuando me va a decir un saludo me dice, a ti te aman, a ti te aman. Y me dicen, pero yo... Manolaj, dile cómo fue el comentario que te pusieron ahorita para felicitarte. Hiciste algo duro y te felicitaron de una manera. Ah, sí, de que este es Singazú, que si yo qué... Este es Singazú, pero coño, tiene la razón. Tiene la razón, oye, lo saludo. Dice que Manolaj es un Singazú, pero tiene la razón. Entonces yo traje un tema, hace tiempo que lo quería tratar, pero estaba buscándole darle forma a que yo quería hacer una campaña masiva de retiros de la música urbana. Y me preguntarán, retiros, si yo quiero ya retirar y pensionar a algunos artistas. Me puedo ausentar, me puedo ausentar. No, no, que es ahí que usted tiene valor. Gracias a Dios que se te retiro a ti. Tiene mucho de lo que tú estás haciendo y te retiro. Sí, pero... Oh, 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 oh. Tiene de nuevo que no soy yo, de verdad. Ah, oh, oh, oh. ¡Diablo, me cerraste el micrófono! No, 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 no. Dale, dale, dale. Que no afine mucho porque tú estás casi de retiro ya. No, pero si tú quieres yo me voy ahora mismo. No, 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 no. No hay problema. Ahora, no hay problema. Todavía, todavía nos falta. Ahora, Teremena, Tereo está de pensión, pero tú ni siquiera, ni a seguro médico llega todavía. Así que aguanta. Ahora, yo espero que la persona que vayamos a retirar el día de hoy haya logrado algo. Claro. Sí, no, porque son artistas. Porque eso es otra cosa. El que se retira es porque fue exitoso. Son artistas. Para que hay gente que nunca debieron ni salir. No, solo dos entramos. O exitoso o fracasado. Ustedes han escuchado el dicho que dice que la ley empieza por casa. Sí. Gracias por empezar retirándote temprano. Gracias por empezar retirándote temprano. No, yo no me he retirado. Tú no te he retirado. No, no se he retirado. No se he retirado. Una pregunta. Una pregunta. Tú no he entrado bien y ya te dije que tú estás sacando gente. No, no, no. Porque no yo... No, 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 no. Y retirando a uno. Primero tú tienes que decir quién eres tú primero. Yo primero, güey. Claro, quién eres tú para que la gente sepa. ¿Tú estás bien sentado? ¿Tú estás bien sentado? Yo estoy bien. Pues agárrate bien porque te puedes caer. El de la entrevista está en la casa. Juan Muñoz oficial. Suscríbesse, dale like, comenta y compártelo. Ok, ahora sí, dale. Ahora te voy a decir una cosa. Tenlo, cariño y respeto. Siempre, siempre. Oye lo que hay. Ahora que el género urbano necesita figuras como nosotros. Sí, sí. Porque el 2008 podía entrar cualquiera. Porque yo estoy hablando de... Sí, sí, pero Juan Muñoz, Juan Muñoz, tranquilo. Que en Baní no hay cegas sin coger todo. Tranquilo. Eh, no, eh, no. Baní está, Baní está la vaina. Baní está todo. Saludos a mi gente de Baní. Amamos a Baní. Amamos a Baní, es verdad. Después me voy a dejar de dar un abrazo. Sí, mira. No, no, no. Mi gente de Baní lo sabe. Tranquilo, tranquilo. Tranquila, Baní. Mira, no, Baní le hace una bombola bonita. Dale, dale. Es otro tema. Es el tema del Venezuela. La que vino ayer ahí de... Esa era amiga tuya, ¿no era? De Baní, de Baní. No, no, ey. Ey, ey, ey. Hasta divorciar mi mujer. Sí, sigue. Ella lo ve, entonces me dice que... Es relajando. Usted cree en mí, ¿verdad? Es relajando. No, no. Dice que no jodas. Dividiendo familia. Tranquilo, conté. Vamos a retirar a algunos personas del medio. Yo voy a dar mi nombre el primero que lo quiero dar. Pegó muchas canciones. El tipo llegó a controlar una época. Él daba memoria con virus, sí, pa' los chos, pa' ahí se temprano. ¿Qué? Sí, sí. Lo encontraron en Europa robando. Esa fue la evolución del tiro del tamborero. En Europa lo encontraron los mangaros y los mandaron pa' acá. Los deportaron. Ay, Dios mío. Sí, sí. Amigo de Taylor. Taylor. Mi hermano. Es más, Taylor. Mi hermano más pequeño. Él lo crió porque el pasaje le da. No, le está declarado por Taylor. Sí, sí. Pero yo entiendo de que ya, por las situaciones, el género cambió. La imagen ya es muy importante. Grabó con el alfino pasional. Él nos grabó con el alfino pasional. Yo voy a retirar, yo a Piripablo. Que vaya a la Salinas de Baní. Me bloqueó también. Te bloqueó. Que vaya a la Salinas de Baní. Se dé un baño patrón. ¿Cuál será el próximo que me va a bloquear? Pablo, Piripablo tiene que retirarse. Sí, sí. No retirarse. Vamos a ponerlo en una vacación de tres años, cuatro. Sí. En una vacación. Hay uno que no hay. Tiene que hacer el retiro, Manolay. Un respiro. Queda un respiro. No, vamos a hacer respiro, pensión y vacaciones. Son tres vainas que vamos a hacer. Ok, vamos allá. Así que sigan ahí. Hay uno que yo no lo quiero retirar porque todavía es un tipo que aunque cuando lanza una canción pasa una catástrofe, pero el tipo lo contratan. El tipo vale trescientos mil pesos normal. No, claro, sí. El tipo los ricos son locos con él. ¿Me entiende? Yo entiendo que Mozart la para musicalmente debe de darse por lo menos tres años también. Retirarse. En el sentido. Tú dices como una vacación. Pero son los ricos los que le dan trescientos mil pesos. No, y te voy a explicar. Porque le sobra. Pero porque ahora mismo la gente está pendiente a la música de Mozart y como que lo compara con otra vaina para hundirlo. O sea, él tiene como que dejarse extrañar musicalmente. Que la gente quiera escuchar música. Hacer falta. Claro. Hacer falta y venir renovado. Hacer para Miami. Hacer otro tipo de música. Y él hará falta. ¿Eh? Y él hará falta. Tiene una fanaticada. Y él está teniendo el problema ahora que está en el momento que él puede hacer algo. Imagínate que él se guarde. Coño, es verdad. Es verdad, Vantelis. Es peor que ese retiro. Es verdad, Vantelis. ¿Tú sabes lo que va a decir la gente? Retiro, retiro. ¿Tú sabes lo que va a decir la gente? Entonces va a aparecer la cabla de que mierda, no está pasando nada. ¿Y qué pasó? No, que Mozart se desaparece. Si tú te vas... No. Es el diablo. Es que... ¿Qué pasa, Juan? No, es que... Retiro, retiro digno. No, no. Si usted se va... Si usted se va tres veces por México y lo agarran, usted tiene que cambiar la ruta. ¿Me entiendes? Entonces yo entiendo que Mozart no está pegando, no está pegando. Que venga con otra vaina. ¿A quién tú vas a...? ¿A quién tú retiras? No retiraron a pensión. De Cano. ¿Ah, de Cano? De Cano, sí. ¿Y de Cano no está cantando todavía? Pero el problema está que... No, pero ahí hay que tener punto. El problema de De Cano, como es que tú lo digas, que él no... Como él está más peor, como él sonando otro tema, él no llegó a la acumulación de pensión. Pero oye, ¿dónde está...? Porque la pensión tú tienes que acumular mensualmente. Es por tu trabajo. No, no, él lo hizo porque él se afilió a varios artistas que le hicieron sus colaboraciones bacanas. Y él, pero está bien, eso está bien porque él tiene su respeto. Ahora bien, todo el que está para afiliarse, o sea, de un retiro de una afiliación, hace lo siguiente. Tú te ubicas, bueno, tú tuviste, por ejemplo, 20 años, a los 20 años te vas a retirar. Bueno, siéntate ahí, te vamos a pasar tanto. ¿A qué se basa eso? Que por lo menos él puede hacer una fiesta, unos parties bajo perfil de Marquesina, dos veces al mes. Un ejemplo tranquilo de Marquesina. No, no, lo que pasa es que la pensión... Es lo que él tira discos, ¿eh? La pensión... Ah, bueno. Mira, te voy a poner un ejemplo. Peor todavía. No, una pensión, un retiro. La pensión de unas mil que serían cien mil, la de Cano serían siete mil pesos. No va a dar. Bueno. Lo que no hizo. Se ha morido de hambre como está. Ahora me invito a la comida y la vaina. No comidas hoy en la FP. En la TCS. Bueno, vamos a ponerle la patilla del corazón y ya. Mira, tú sabes que hay un artista respetado por muchos, amado por muchos, que a lo largo de su carrera ha tenido mucho éxito. Actualmente lanza canciones, lanza álbumes, no hacen nada, pasan desapercibidos, sí aporta mucho a los nuevos talentos. Tú sabes, de vez en cuando graba con mucho nuevo talento, del rap, colabora y todo esto. Lo vi y que queda pirando a la presidencia ahora, en un post. Pero realmente yo entiendo que es el momento perfecto, como dice un colega, Mariachi, el tiempo perfecto. Es el tiempo perfecto. Para que el API consciente se retire. No, no, ya eso. Oye, esa mano. ¿Tú sabes por qué? Oye, ¿por qué? Loco. Pero déjame decirte por qué. Una pregunta de lo mío. Porque es que no hay que esperar que el API deje de degenerar para él retirarse. Tú tienes que retirarse como Daddy Yankee. En un buen momento. Con el respeto del público. Es que tú no estás pensando. Es que tú no eres coherente. Tú tienes que pensar en el pote. Tú te imaginas que se retire el lápiz. Oye, ¿de quién es el pote? No. ¿Quién es el pote? No, no, no. Mira. Miren, Lápiz Consciente tiene un público cautivo de rap. Un lapicista. Eso está profundo. Que no es disque guá, guá, guá. Es que ¿quién es Eric Meca? Para estar diciendo que un rapero tiene que retirarse. Él podía hablar de Roche y para allá. Él no podía estar hablando de lápiz. ¿Tú sabes qué pasa, Taylor? Que no podemos esperar que Lápiz siga tirando discos y sin generar nada. Vamos a esperar que sea un nadie para que se retire. ¿Cuándo tú has comprado un disco de lápiz? Nunca. Ah, entonces tú no puedes hablar. Venga, pero yo creo que Lápiz Consciente es de los pocos artistas que se pega cuando él quiere. Exacto. Lo que pasa es que el lápiz sabe que la música que él hace no es la que el pueblo está consumiendo. Eso él lo sabe porque el lápiz uno de los tigres más inteligentes. ¿Y por qué hace música? Y él abandonó. ¿Qué es en otra cosa? Te vamos a dar la oportunidad de que tú cambies. Mete a Villamán. No, Villamán. ¿A Villamán? No, para que lo retire. No, pero Villamán yo no sabía que él todavía... No, pero Villamán está bien. Pero a Villamán lo repitemos nosotros aquí. No, mete a Villano-san. Villano-san, Villano-san. ¿Villano-san te ha perdido, muchachos? Villano-san, no tenés eso. Villano-san viene con mucha música buena. ¿Es verdad? No, no, mira, oye, yo mantengo lo que te digo. Pues mete los papeles para que no lo afilien, entonces. Oye, ¿qué es lo que pasa? Es que ustedes están retirando gente que no están haciendo nada. Tenemos que retirar a la gente que están teniendo un buen momento y que no pueden... No, 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 no. Me escucha, me escucha. Me escucha él. No, 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 tú te equivocas. Cuando un profesor se retira, ¿por qué? Porque ya se cayó. Ya cumplió su jornada laboral. Perfecto. O sea, tú no puedes retirar a una gente que esté haciendo su trabajo, que esté aportando a la sociedad. Diablo, te voy a matar. Tú no puedes hacer eso. Te voy a hacer una pregunta, mi amor. Me voy a enterrar un agente con talento. Te voy a hacer una pregunta. No, eso jamás. Está bien, está bien. ¿Qué pasa, él? No ha terminado la jornada... Me está decepcionando. No ha terminado la jornada laboral de Lapis. ¿Cuál fue el último tema que él tiró? El Lapis. ¡Se le fue la luz! Porque la gente no está en eso. Entonces tú vas a ver a que la gente ya no te copia. Tú no vas a decir que el Lapis... Si Lapis se va a tirar ahora presidente. Me permite, me permite. Es una loquera de Lapis también. Venga, presidente. El tema que él hizo con Marta Heredia es un reggaetón. Muy duro, tal vez. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre. Oye, esa maldita vaina. ¿Tú no ves lo que te estoy diciendo? No, pero yo vivo... Nadie está pendiente a lo que el Lapis está tirando. ¡Se refiere ahora, que hay tiempo! Lo van a dar, miren. Venga, yo dije... Esa es mi opinión. Está bien, pero tú me permites. En esos comentarios van a estar en YouTube. Entonces, Marta Heredia con Lapis Consciente acaban de tirar un reggaetón. No recuerdo el nombre, pero recuerdo muy bien el video y la interpretación del Lapis. A mí me gustó mucho ese Lapis que escuché ahí, que es muy comercial. Que de alguna manera lo que está haciendo y diciendo estuve equivocado en el pasado. Debí grabar esto. Sí. Y lo está haciendo ahora. Lo que él no tiene la prisa de demostrar, porque él no tiene que demostrarle a nadie. No, no. Lapis no tiene que demostrarle a nadie. Y Lapis ha decidido hacerse a un lado porque él sabe y él respeta a la nueva generación. Lo que pasa es que Lapis no es lo suficiente. Lapis, no Abelino. O Lapis. Que son dos cosas. Sí, diferente. Lapis no puede bajarle al ego porque ese es Lapis. ¿Y tú sabes cuál es la ventaja que tiene el Lapis ahora mismo? Que los consumidores que él tiene no son consumidores de insulina, que tú tienes que inyectártelo todos los días para seguir lo mismo. Son, como dijo Taylor, consumidores cautivos, o sea, que están añadidos a sus raíces. Bueno, esos tígeres son los que tienen al Lapis cantando en Huacal y allá y con fiesta vacía. No, no. Esos tígeres son los que cuando llegan a un internacional y quieren abuchar el Lapis, ellos mismos salen diciendo Lapis. Espérate, que nosotros no queremos dos me caquino. Me toca a mí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Me toca a mí. Ah, pues tú, ¿y por qué tú te ofendes y te dicen meca? Pero ojalá tú seas como yo. Tú sabes que hay gente que tú lo expulsas también. Sí. Tú no lo retiras. O sea, tú lo expulsarías. Yo voy a expulsar. ¿Qué? Sí, porque no ha dicho. No, cuando somos amigos, él lo expulsa. Yo voy a expulsar. Yo voy a expulsar. Ojalá, ojalá que no sea tan sincrono. Yo voy a expulsar por comportamiento inapropiado en la música urbana. ¿Qué? ¿Cómo? Voy a expulsar a Mr. Blalafam. Bálvar. Voy a expulsar a Honguito. Chocofey. Chocofey. ¿Él ha hecho algo? No, yo no. Yo ni conozco la música de Chocofey. ¿Quién es Chocofey? Yo no sé. Real, real, real. Yo no sé. Chocofey. Por lo menos. Él tiene que le da el código a Roche. Un lado que le da código a Roche. Por lo menos ha aportado a la mascota de algunos artículos. Y voy a expulsar al croc. Siendo mandado. Y a Tontón. Y a Tontón. Y con el legado del croc. No, Tontón sí. No, no, no. A esos cuatro yo lo voy a expulso yo. Sí. Ah, pues no tiene que ser tigre. Y que tenga soledad. Te digo por qué. Te digo por qué al croc. Literalmente. Al croc. Ay, mi madre. Porque el croc debió proteger lo poco que logró en el dembow. Y lo que cae. Cualquierizó. Cualquierizándose. Con el Tontón inventando. Claro. Y haciendo de qué controversia. Debería ser. Tengo un par de nombres, man. No, yo tengo otro nombre. Mira. Yo voy a retirar de la música porque voy a ver tú después. Yo voy a retirar de la música. No, porque los mecas se congeló el programa para ellos. Los mecas. Oye. Meca 1 y meca 2. El día que tú no vengas lo manda a él. Juan Muñoz se llama. No, pero es meca 1. Meca y un solo aquí. Mira, mira. Voy a retirar de la música para que ella siga en su OnlyFan. ¿Qué? Sí, yo voy a retirar de la música porque yo entiendo de que ella no le hace falta. Además, yo nunca le he visto el gran talento de ella. ¿Qué? O sea, no he visto como que le aporte nada de sentido a la música. El día. Yo voy a retirar a la materialista de la milista. Bien. Y te digo la verdad. La voy a retirar. Le va bien como modelo a la materialista. Sí, sí. Modelo. Bien. Ahí le va bien. OnlyFan. Mira. Si quiere hacer música que haga bachar. No va a ir a su. La materialista se había ido hace años para Los Ángeles y estuviera saliendo en muchas películas internacionales. Sí. Porque tiene la imagen. Sí, la tiene. Y tiene el talento. Y camina cuando hay que caminar. ¿Cómo? 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 Tenemos también que prohibir la entrada a gente que quiere entrar? Sí. ¿Por qué no hemos dicho? A Yanguela. A Saró. A Saró Superfí. Eso lo hemos hecho ya de esa gente maflao. A Briante también. A toda esa gente que quieren engañar. A Carazal. A toda esa gente. A Carazal no. No. Espera. Hay mucho altista que hay que quitarte todavía. La menor queen. El que siga bailando. Sí, sí. Hay mucho altista que hay que quitar todavía. Por lo menos cuando yo esté hablando, apágame los micrófonos de los mecas. Pues ellos no se callan. No, no. Ellos se van a aportar. No me gusta apagar micrófonos. Pues ellos están los dos. Tú dices no venir. Lo prometo. Deja que el mano la exprese. Y cuando no son ellos dos discutiendo solo. Oye, yo voy a retirar uno que yo lo quiero mucho y es mi hermano. ¿Qué? Pero él ha tenido éxito como manager. Y yo entiendo que en esa posición él podría seguir expandiéndose. Y creo que podría pegar varios artistas. Es más, voy a retirar dos de la música. Se debería retirar y dedicarse al ambiente de ser manager y productor ejecutivo de artista. Super Kenny y John Distrito de Malcriado. Los dos han tenido éxito como manager. Y yo entiendo que es mi hermano. Mira, John Distrito es uno de los artistas que yo he visto más aterrizado. Sí, sí. Él puede ser más amplio. John Distrito se sienta ahí y te dice a ti no. ¿Quién está en la caberna todavía? ¿Quién? John Distrito. ¿Y cómo? Diablo, no me acuerdo. ¡Ey! ¡Telo! ¡Ey! 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 Teylo te dio la razón porque tú le dijiste a él que daba a Sabe de Roche y pa' acá. Es que John Distrito dime. Mira, John Distrito es uno de los artistas. Yo le dije que los mecanos se callan. Yo estuve hablando con él esta mañana. Tú sabes que en el maleanteo, en el momento en el que el reggaetón aquí estaba fuerte, él hizo un par de temas en Infinite que yo dije, concho, le sé la sonoridad de ellos, que lo hacían muy bien. John Distrito es de los artistas más aterrizados. Él te dice, loco, yo sé que yo tengo años que no pego un tema. Tú sabes que los artistas... Sí, eso me gusta de Chelo Chá también. Sí, que ellos no abrazan eso. Pero, pero no te me peguen eso. Pero, yo creo que tú me digas si a Tóxico lo dejamos seguir o... No, Tóxico hace rato que debió retirarse, tú lo sabes. Él es más exitoso como productor, real. No, ahí caemos al mismo caso que yo vine ahora de Baina. Entonces, creo que ha tenido mucho éxito. La Disuperable ha sido más grande que Tóxico. Pero que John Distrito... A nivel musicalmente... Yo creo que John Distrito lo ha hecho. John Distrito se ha ausentado. No, entonces, creo que lo que pasa con John Distrito es que nada en la Dos Aguas. Él quiere ser manager... Oye, Mara, yo le ando a manager con un artista y mañana dice... Hay que entrevistarme a mí. Se nos quedaron mucha gente para retirar. Mira, hay que retirar a los piquilados. Hay que retirar a Jaracá Kiko. Con los piquilados, meteme a Hansen, con Tui Hansen. Con Tui Hansen. Con Tui Hansen. Ya la no, ya la no. Con dos días en este año. Con Tui Hansen. Con Tui Hansen. Con Tui Hansen. Con Tui Hansen. ¿Quién? Pero él no está ni en la conversación. ¿Cómo tú no vas a retirar a nadie? Así no. Así no.